Amigos me encuentro en las hermosas playas del Hotel Flamingo, soy Solange Pereira y hoy hablaremos de las tendencias del turismo que es el turismo holístico y de bienestar, así que quiero que me acompañes a vivir una experiencia de otro nivel con una terapia de inmersión de hielo, de la mano de Christopher Harrington, maestro de meditación e inmersión de hielo Somos Top Adventure, acompáñanos En los últimos años, el turismo holístico o de bienestar ha tomado mucha fuerza en el territorio mexicano ya que cada vez los turistas y consumidores buscan actividades alternativas donde mejoren sus niveles de salud, reducir el estrés y por supuesto, relajarse Y llega muy popular esos días por todo el mundo, aunque creo México es una frontera de despertar de conciencia y especialmente después de pandemia la gente está buscando maneras de no estar miserable para disfrutar esa vida, para manejar el estrés y necesitamos mejor herramientas para sentir bien de salud física, salud mental y conexión espiritual Muchos están meditando pero sin resultados, pues yo soy muy apasionado a mostrar herramientas para llegar a meditación rápido y efectivamente, realmente sentir paz interior y felicidad que es posible para todos Totalmente, y hablando precisamente de esas técnicas o esas herramientas que nos ayuden a tener ese nivel de concientización, de meditación Hoy vamos a hablar de la inmersión del hielo y no solo hablar, sino que también lo vamos a hacer Pero antes de entrar de lleno me gustaría platicar un poquito de ti Porque bueno, sabemos que has vivido con monjes, sabemos que has tenido el placer y el gusto de convivir con el Iceman, Wim Hof, el maestro del hielo Y queremos que nos cuentes esta experiencia, háblanos de ti un poco Bueno, gracias, hace 6, 8 años empecé a intentar meditar Y una vez, hace 5 años fui a vivir con monjes en un ashram Donde todos están meditando todos los días, haciendo mucha yoga Y la meta es despertar de conciencia Pero muchos de los monjes tenían depresión Y muchas de las comunidades espirituales por todo el mundo todavía tienen ansiedad, depresión Después de meditar años, todos los días Bueno, en un momento escuché del hombre Wim Hof, que estaba enseñando gente en unos días Cómo hacer milagros, pero no son milagros, son muy científicamente demostrados Cómo ser inyectado por bacteria y poder controlar tu sistema inmune O meditar en nieve y controlar temperatura de tu cuerpo Y yo siempre con mucho frío durante mis clases de yoga y meditación Quise saber cómo hacerlo Y pregunté a los monjes, ¿tú puedes enseñar estas cosas en unos días? Y ellos no, no sabemos cómo está haciendo Yo, ¿por qué el punto de meditar por años, mañana y noche Si alguien está enseñando en unos días, cómo hacer más? Pues fui a conocer Wim hace cinco años en una expedición en España Wow, ¿y qué tal esa experiencia? Bueno, Wim es un poco loco No me enseñó nada a cómo controlar la mente Me puso diez minutos en el hielo la primera vez No vamos a hacer eso contigo Bueno, ya tienes experiencia Tengo un poco más de empatía que Wim Que doy un poco más herramientas a la gente antes de inmersar Pero todos tenemos el poder de estar en hielo Estar en una tina de hielo por diez minutos Y lo que pasa en el agua fría es que para tu mente completamente Tienes que respirar En meditación puedes meditar O puedes estar pensando de mil cosas Viendo cómo estás meditando Totalmente En el hielo realmente necesitas respirar Enfocar la mente Hay tantos beneficios Sube tanto tus hormonas de felicidad Reduce, baja mucho los hormonas de estrés Como dinorfinas, cortisol Y te pone tu cerebro en la neurología de meditar Claro Meditación es el resultado, no el proceso Y el hielo te pone hasta meditar Y claro, eso que mencionas es muy importante Porque bueno, en voz propia puedo decir que he experimentado meditar Y no he logrado alcanzar esos niveles Porque uno, creo que vivimos en un mundo muy rápido Y queremos tener resultados próximos Entonces yo creo que existen técnicas como las que comentas Que nos permiten alcanzar esa meditación que buscamos Y hablando de la técnica del hielo Me gustaría que nos puedas compartir Qué beneficios podemos tener Digo, además de la meditación Porque bueno, las mujeres igual Mucho se habla de que puedes reducir celulitis Puedes bajar de peso Algo muy importante también que se dice Es que puede curar enfermedades Que nosotros somos nuestra propia medicina Cuéntanos de eso Las respiraciones que enseñamos antes del hielo También ayuda a perder de peso Y a veces tienes que decir eso a la gente para atraerlos Y para mucha gente Terapias de yoga o inmersión en hielo Empieza como algo de salud física Pero después los beneficios de salud mental De felicidad, de paz interior Eso valora mucho más Totalmente Bien dijiste al principio Hay mucha depresión hoy en día en el mundo Y creo que si esta técnica puede ayudar a un ser humano A salir de esas depresiones A curar ciertas enfermedades Claro, con una buena guía Como la que vamos a tener el día de hoy Es lo importante, ¿no? Gracias Sí, agua fría es increíble para ayudar a la depresión Quiero que todos psicólogos en el mundo Antes de dar pastillas antidepresivos Contacten a alguien como yo Porque 20 segundos en agua fría 4 grados o menos Sube tu noradrenalina Noradrenalina es un químico Casi todos con depresión Tiene baja ese químico Sube 400 hasta 530% Tu noradrenalina Solo 20 segundos Sube tu dopamina 200 hasta 300% Por muchas horas Eso es mejor que cocaína Me gustaría comentar Que es muy importante ¿Qué personas pueden hacer el hielo? ¿Y qué personas no deben practicar el hielo? Muy buena pregunta Casi todo el mundo puede En alguna parte de su vida Hacer un poco terapia de agua fría ¿Quién no debe? Mujeres embarazadas Porfa, no entran en una tina de hielo Esperan hasta el bebé Gente que están tomando pastillas Para hipertensión Ok Gente con hipertensión Pueden tomar la terapia Pero si estás tomando pastillas Eso va a interrumpir La vasoconstricción Que pasa en el hielo También gente con epilepsia Algunos pueden Si pueden controlar su condición Pero mejor gente con epilepsia Sin Antes de hablar con el doctor Mejor no hacerlo Gente con condiciones fuerte del corazón De hablar con un doctor Antes Y recién cirugía Bueno y después de haber escuchado Todos los beneficios Que tiene el hielo Estoy más que lista Para meterme a los hielos Y vivir esa experiencia ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a los hielos! ¡Venga! ¡Vamos! Amigos Amigos ya estoy más que lista Para hacer esta tan esperada Inmersión de hielo Así que les cedo los micrófonos Al experto Al maestro Christopher ¿Qué tenemos que hacer? Adelante dime tú Bueno se puede ya meterte en el hielo Pero para tener mucho mejor experiencia Vamos a hacer unas respiraciones Para quitar ácido del cuerpo Y poner el cuerpo muy alcalino Ok Así vamos a tener menos dolor Menos señales de dolor Y también vamos a activar adrenalina Y calmar la mente Si entras con mente calma Pero adrenalina activada en tu cuerpo Vas a adaptar mucho más rápido Vas a saber respirar Y controlar un poco tu experiencia adentro Totalmente Yo creo que esto es muy importante mencionarlo Porque mucha gente que esté viendo el video No es nada más tener una tina de hielo Y meterte Hay una respiración de por medio Que es lo que vamos a hacer a continuación ¿No? Sí Mucho mejor hacerlo con el protocolo en total De solo el hielo Bien Entonces me acuesto o como sería Sí Pueden hacerlo Las respiraciones acostados o sentados Pero mejor acostar Por favor Hay que disfrutar de esta vista Y yo me quiero sentir así en las mías Relajar totalmente Me quiero acostar Un cuerpo relajado puede absorber más oxígeno Y pues vamos a hacer 30 respiraciones Inhalando más que exhalando Vamos a empezar con inhalaciones profundísimas ¿Con la boca o con la nariz? Buena pregunta Inhala con boca o nariz lo que sientes bien para ti Ok Ok Exhalamos boca siempre Ok Si quieres más intensa experiencia Más adrenalina Pura boca Pura boca Si quieres un poco más calmo Inhala la nariz Exhala la boca Quiero adrenalina Ok ¿Lista? Lista Pues inhalamos más que exhalamos Por 30 respiraciones Después una apnea Después de exhalar Ok Pues inhalamos Exhalamos Inhalamos Levanta el estómago Levanta el pecho Inhala hasta la cabeza Exhala Inhalaciones profundísimas Exhalaciones No totalmente Como 70% Solo deja el aire Inhala Exhala Inhala Levanta el estómago Pecho Cabeza Exhala Inhala Abdomen Levanta el pecho Levanta Exhala Perfecto Estás haciendo increíble Inhala Exhala Inhalamos más y más Exhalamos relajadamente Inhalamos Enfoque en lo que siente diferente Exhala Intensifica lo que siente diferente Con las inhalaciones Exhala Inhalo Exhalo Puedes hacer un poco de ruido O silencio si quieres Inhalo Exhalo Muy bien Inhalo Exhalo Más inhalando Exhala Inhalo Exhala Muy bien 19 Exhala 18 17 Exactamente así Hazlo circular Exhala Mente enfocada en respirar Exhala Muy bien Inhalo Exhalo Muy bien Aprovechando del aire delicioso del mar Exhala 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 Esto va a sanar todo el cuerpo Todas las emociones Resetear el sistema nervioso Aún limpiando el cuerpo Aún limpiando el sangre Detoxificando el piel Aún subiendo el metabolismo para perder peso Aún más importante Transformando emociones Con cada inhalación Con cada inhalación Tomamos nueva energía del universo Con cada exhalación soltamos del estrés De la vida De la mierda Los pensamientos estúpidos Exhalamos Soltamos Inhalamos Felicidad Amor Exhala Inhala Sonreír es opcional Inhalo Exhalo Muy bien Siete más Exhala Seis Cinco Cuatro Muy bien Tres Exhala Dos Uno Totalmente Totalmente Eso es Exhala Y no respiramos Después de exhalación Durante esta apnea Va a activar adrenalina Pero cuerpo relajado Es un momento Manera de parar Los pensamientos Activar Un parte Del cerebro Primordial Nuestro ser Primordial Accesando Endorfinas Opioides A un Cannabinoides Tenemos adentro Sentiendo Las hormonas De felicidad Que siempre Están Dentro De nosotros Perdimos Los sabios Cómo accesar Nuestros hormonas De felicidad Cuando queremos No hay que hacer nada Solo observa La magia De la fisiología Olas de relajación Pasando por el cuerpo Intentamos Un minuto Y un minuto Y medio Sin respirar Pero números No importa Sentir Es entender Aguantamos un poco Más tiempo Después Vamos a hacer Una inhalación Y aguantar Otro 15 20 segundos Activando DMT Dimetritamina Moleculo Del espíritu 3 2 1 Exhala Muy bien Increíble 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 Siento Cómo Siento Cómo Todo está Trabajando Adentro De mi cuerpo Es increíble La manera De cuando te Concentras Puedes retener Yo recuerdo Cuando quiero Entrar a veces A bucear Y no puedes Aguantar Ni 10 Ni 20 30 segundos Pero cuando haces Una respiración Adecuada Como tú dices Circularmente Y deteniendo Como dices Uno puede experimentar Que nuestro cuerpo Está preparado Para aguantar Está padrísimo ¿Verdad? Totalmente Tenemos millones De células Trabajando para nosotros Solo hay que Entrar Respirar Y dejar el cuerpo Hacer la magia Totalmente Encantada de esto Vamos una ronda Más Rapidito 25 24 23 22 21 20 19 Muy bien 18 16 15 14 13 12 11 10 Como son las últimas Respiraciones De tu vida 7 6 5 Totalmente 4 3 2 1 Y uno más Largo Largo Exhala Relaja El cuerpo No respiramos Intentamos Un minuto y medio Dos minutos Pero números No importa Sentir Es entender Una apnea Es una manera Para parar La mente Recargar Energía Energía Del universo Resetear El sistema Nervioso Aún fortalecer Un poco El sistema Inmune Detox Detoxificar Sangre Piel Aún los huesos Están cambiando De químicos Para mejor De repente Cambia Como estás Escuchando Los sonidos Aún a veces Vas a ver Luces Colores Colores Vamos a sentir Un paz Un felicidad Un high Natural De tu ser No hay que Hacer drogas Solo con respirar Puedes accesar Todos tus hormonos De felicidad Y sentir bien Inhalamos Y aquí aguantamos Principiantes No haces nada Solo observa Pero gente avanzada Puedes empujar Un poco presión Al centro De tu cerebro Activando Un parte del cerebro Que está dormido Metiendo Circulación A parte del cerebro Que no recibe Circulación 3 2 1 Exhala Y aquí disfrutamos Yo ya me quiero Quedar aquí a dormir Reduce inflamación Siente rico ¿Verdad? Maravilloso Así que ya estoy Listísima para los hielos Así que Vámonos Vamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Totalmente Fuerza del espíritu Exhala Relaja los hombros Relaja el cuerpo Inhalamos Exhalamos Muy bien Dos más Inhalamos Exhalamos Relajamos Inhalamos Fuerza del espíritu Adrenalina Exhalamos Confianza Paz y amor Inhalamos Exhalamos Inhalamos Levanta una pierna Exhalamos 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 Entramos Muy bien Muy bien Muy bien Largas exhalaciones Manos pegados Los muslos El pecho O afuera Muy bien Ya es experta Ya sabe Qué hacer Pero hay que Enfocar mente En respirar Va a quitar 90% Del difícil Enfocando En respirar Inhalas Inhalas Profundamente Exhalas Larga Exhalación Relajando El cuerpo Primeras 20 segundos Son lo más Difícil Después Llega Adrenalina Y adaptas La meta No es Sufrir Y después Dopamina La meta Es sentir Paz Y dopamina Adentro Y ya no Sentir Dolor Sonreír Es opcional Pero no Obligatorio Si quieres Puedes Hacer un Om Puedes cantar Para calmar La mente Om 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 Pero También opcional Como quieras Cómo te sientes Maravilloso Bueno Yo creo que Al entrar A la Tienda Del Hielo Como bien mencionamos Los primeros 40 segundos Es un 50 Y 50 Le llamo yo Porque El 50% De mi mente Me dice Salte Porque Es algo Totalmente Fuera del Leónormal ¿No? Pero el otro 50% Me dice Quédate Ya estás aquí Y creo que Del otro lado De la incomodidad Está Los beneficios ¿No? Como en todo En la vida ¿No? Si Vale la pena Aguantar Unos 40 Segundos Porque Llega Meses De beneficios A veces Aún puede ser Una vida Nueva Después Me gustaría Preguntarte ¿Cuántos son los minutos Que uno tiene que estar En la tina Para poder tener Los beneficios físicos Y mentales Que promete Esta tina de hielo? Buena pregunta Si es 4 grados O menos Solo 20 segundos Vas a tener Ese noradrenalina Depende De cual Beneficios Buscas Pero Se dice Que un minuto Y medio Ya tienes Todos los beneficios Después de un minuto Y medio Es algo espiritual Pero Es un espacio Muy como Te sientes Conectado Contigo ¿No? Es increíble Es impresionante Como después Del minuto Tu cuerpo Se empieza a adaptar ¿No? Y creo que Todo está en la mente Y en la respiración Algo que puedo experimentar Con el hielo Es que mucha gente dice No ¿Cómo me voy a meter A los hielos? Está terrible Tu cuerpo está preparado Pero tu mente no ¿No? Entonces cuando logras Dominar tu mente Yo me siento Como pez en el agua En este momento La verdad Me encanta Me encanta Imagina Con todos los otros Estreses en tu vida Si sabes Ok Siento horrible ahora Pero si respiro Si enfoco De repente En 40 segundos Puedo ir desde infierno Hasta paraíso En la misma situación ¿No? Totalmente Porque es un 50 y 50 ¿No? Que tu mente Empieza a luchar Pero la verdad Es que yo A todos los que están viendo Esto a través de Top Adventure Lo súper recomiendo Métase a los hielos Porque los beneficios Son demasiados A comparación Del miedo O la incomodidad Que puedes tener En su momento ¿No? Ya es más que 3 minutos Estás temblando Puedes fácilmente hacer 10 minutos Pero queremos disfrutar Pero queremos disfrutar La noche Y no estar calentando Por horas Pues ya salimos Ya perfecto Ya estoy lista Ya estoy lista Ok Vamos Excelente Y después hay unos calentamientos Me imagino Ya sabes Pero separamos las piernas Rodillas dobladas Como Beyonce Piso bajo Pompas Bajo hasta el piso Y movemos así Es una meditación De movimiento Ayuda a regresar Circulación Hasta los manos Y pies Porque cuando entramos Agua fría Todo el sangre Y calor Sale desde los pies Y manos Hasta los órganos Para protegernos También Es una meditación Si sigues enfocado En los Y los movimientos También estar así Activa adrenalina Haces eso Por 5 o 10 minutos Y vas a adaptar Y sentir increíble También Si tienes estrés En tu vida Puedes hacer esto En tu departamento En tu casa No toda meditación Necesita estar sentado Si haces 2 minutos En el hielo 5 minutos De Jujas Si haces 10 minutos En el hielo 20 y 25 minutos De Jujas Me gustaría que cantes Esa canción que estamos haciendo Y bueno amigos Ya lo saben Métanse a los hielos La verdad Los beneficios Son increíbles Muchas gracias Nosotros nos quedamos aquí Siguiendo practicando Y nos vemos En la próxima emisión De Top Adventure ¡Hue! 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 ¡Ha! Oh, 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 oh.